¡Hola bichejos! Hoy vamos a tratar un tema interesante. ¿Sienten las plantas? Hay mucha gente que piensa que las plantas ni sienten ni padecen. Bueno, las plantas son seres vivos y como todos los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y aunque no tienen un sistema nervioso central, recientes estudios afirman que las plantas sí sienten. Pero no solo me voy a limitar a contaros la noticia, al final del vídeo os haré una demostración para que veáis que las plantas sí sienten. Heidi Eipol y Rex Cochroft, investigadores de la Universidad de Missouri, han demostrado que las plantas son capaces de sentir cuando están siendo lastimadas o ingeridas. Para hacer la prueba, a unos berros les colocaron orugas. Después retiraron las orugas y mediante láser y espejo simularon las vibraciones que emiten las orugas al comer. Para cuando fueron a poner otra vez las orugas reales, descubrieron que ante la previa exposición de esas vibraciones por láser, las plantas habían incrementado un químico que es aceite de mostaza, el cual repele a muchos tipos de insectos. Lo que viene a significar que la planta se sintió amenazada, en peligro y activó sus defensas naturales. Como dije antes, las plantas son seres vivos y aunque no tengan un sistema nervioso central como tienen los animales, son capaces de sentir. Voy a dejar el ejemplo de esta mimosa púdica. La mimosa púdica es una planta de movimiento muy rápido. Es una de las plantas más rápidas del planeta. Y lo que hace es que cuando se siente amenazada, hace efecto como si se estuviese marchitando, deja caer sus hojas y se deja caer ella misma como si estuviera seca. Así no parece apetecible para sus depredadoras. Lo cual demuestra que es una planta que sí siente y es capaz de moverse para evitar ser ingerida. Eso es todo, bichajos. Espero que os haya gustado este vídeo y que os suscribáis al canal. Un saludo y hasta pronto.